Señora de hermosura ¿Por qué no espero perderme? ¿Qué haré para valerme De este mal que tanto dura? Señora de hermosura ¿Por qué no espero perderme? ¿Qué haré para valerme De este mal que tanto dura? Esta vista me causó Un dolor cuando pensas Que si no me remedías Moriré cuidado yo Y si vuestra hermosura Procura siempre perderme No pienso poder valerme De este mal que tanto dura No pienso poder perderme Tu e cuando Jesús ¡Gracias! Gracias.